Bueno, creo que ya estoy en directo Así que nada Ya por fin Hemos llegado Bueno, un saludo a todos Hemos llegado a nivel 30 Pero a poco de jugada igualada Y vamos a echar un parrita de igualada a ver como sale el día de hoy Vamos allá Os digo que abajo tenéis mi Twitter Podéis seguirme Que... Dentro de poco tendréis noticias del nuevo juego que voy a jugar Y nada Espero que os leéis mis directos El vídeo resubido Y nada A ver qué pasa hoy Tengo que elegir... Yo pondría... Y yo quité el jack Yo lo quitaría ¿Están leyendo ellos? ¿Va a ver? ¿La Fros tío? ¿O no tiene... ¿La Fros tío? ¡Vamos aquí mismo! ¿Qué pasa ahí? A ver cómo sale Aseguren las bombas ¡He recontrado la pared! Atención, el enemigo ha encontrado una bomba Los atacantes han localizado una bomba, lanzarán un asalto Vamos a divertirnos ¡Atención, el enemigo ha encontrado una bomba! ¡Manco, Martínez, me cago en ti, manco! ¿Cómo que manco, tío? Me ha mostrado una cosa de mienta ¿Puedo ponerte...? No puedo... No puedo... No sé... Muchas gracias por ese manco, ¿eh? ¡No te muevas! ¡Hostia, que están ahí ya! ¡Predad! ¡Un recargo! ¡Fuerza protegida! ¡No pierdas la fuerza por la boca! ¡Buenos besos, Martínez! ¡No! ¡No pierdas la fuerza! ¡Se ha llegado la fuerza! ¡Recargo! ¡Suscríbete! 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 ¡Me cago en la hostia, tío! ¿Qué ha hecho? Madre mía, tío... ¡Suscríbete! 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 Madre mía... ¡Aseguren las bombas! ¡Empra de aquí! ¡Me enseño! ExplRight. Atención. La arma está comprometida. Saco un alambre de vino. Sistema de defensa activo en marcha. Venga, ahora voy a ir. Lanzo la mina. Inicidor instalado. SDA activo en el sector. Falta 100 segundos. Más de ojo desplegado. Faltan 5 segundos. No pierdas la puerta. Opa localizada por el enemigo. No sé yo dónde ponerme, chaval. ¿Qué hace? No sé yo dónde ponerme. solo está vivo uno de los atacantes me cago en la hoja tío me comió una granada tío me cago en la hoja tío Hola ¿Estás en streaming? Si Me caigo enrede yo todavía ¿Me escuchan todos? Si, todo el mundo, di hola Buenas Escúchame, es una puta mierda me comí una granada ahora mismo Con papá Si, yo les voy a comer a los combos, una playa combo antes Y solo queda uno, contra uno Yo lo veo ya Está interesante Yo soy mejor que ese tío Está aquí Perdón, márcaselo ¿Está marcado? No No, está casi en cámara Claro hijo Pago bien poco de late to streaming ¿Cómo? Pago bien poco de late to streaming Bien, coño bien ¿Qué? Fue un delay Me has dicho Cierra por favor Vale Vale, pero bueno Si quiero cuando termine te invito Esto es igual Tengo que ir a comer esto Ah, vale, vale Por luego de comer que quede, bueno Pues echamos, o sea Si Si, yo me iré para un tío Si, yo me iré para un tío No, por qué refuerza Los atacantes han localizado una bomba Planifiquen sus defensas Necesito recargar Faltan 10 segundos 5 segundos 5 segundos 5 segundos 5 segundos Han encontrado una bomba Prepárense para el ataque Párense para el ataque Esto está muy tranquilo Instalando inhibidor ¡Suscríbete! 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 vamos a darle caña debemos localizar una bomba por ahora vamos ganando a ver si no me remontan me caquean me caquean inserción en 10 segundos donde he puesto yo 5 segundos han encontrado una bomba vayan a esta posición y desactivenla no 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 ¡Suscríbete! 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 Solo queda un aliado. ¿Cómo sabía que venía por ahí, coño? Quedan dos, claro. Madre mía. Tengo que poner en toucher, tío, no abrimos. Tengo miedo a face, tío, me lo ponéis pa' abrir. Debe usar el drone para localizar una persona acida. El drone ha encontrado una bomba. ¡Vamos, vamos! 10 segundos. 5 segundos para la inserción. Han encontrado una bomba. Vayan a esta posición y desactivenla. ¡Suscríbete al canal! 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 como andamos por aquí vamos a coger esto me puedo coger como tú te has dicho debemos localizar una bomba mola más se llegó si a ver según más competitivos se llevó ya el segundo mejor más competitivo que éste pero a mí es que llevo mucho tiempo jugando la posición web de juego en play y me gusta más que CSGO pero CSGO para competitivo es mejor la verdad pero bueno también juega CSGO pero exacto 5 segundos y fuera a ver todo el mundo no puede gustar este juego a mí me gusta por lo que te he dicho porque llevo tiempo jugando y tal pero si se piensa jugar bien hace seguro más seguro que estoy a jugar a mi ¡Suscríbete! 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 ¿No me ha cañado? ¿Y cómo ha cañado que me ha salido por ahí? ¿Ya no he jugado al arma? Juego al arma, pero ahora mismo no hay ningún servidor que me llame Juego Y jugaré a los servidores que se abran Ya lo veréis por el canal Eh... ¿Qué me cojo? ¿Qué me cojo, tío? Pues eso Aunque lo cierto es que es un juego un poquito copiado de... Puja Forza... No sé cuál es Puja Forza... No sé cuál es, tío, el juego que me han dicho Debemos localizar una bomba El baneo Antonito es de su server porque dice que soy un anti-gol... XD Vale... Vale... Eso es el tema... Que tan baneado... El troll ha localizado una bomba 10 segundos O... O... 5 segundos para la inserción Por lo único que ha jugado, eh, poco, me han dicho No buscaré a ver si... Vayan a esta posición y desactivenla No hay más servidores de esta forma, tío Ya hoy vendrá nuevo... ¡Esto me he chivado! Activo el pumpe de adrenalina ¡No! 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 A mi por derecha la ambición o loco por ahí voy a cambiar el cargador esta posición de gordo hay que recuperar el sedac solo queda un aliado no pasa nada no pasa nada somos 4 contra mi por lo de hecho una misión más buena a mi pero bueno cada uno hace con su servidor lo que quiere la raye venga ahí está cuídate por ahí cuánto dura una guarada tío no antes había rol ya no o estamos encima de la rol o no hay rol se puede convertir en un poli de caco aseguren las bombas a 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